Hola, soy Mía y te deseo la bienvenida al canal Aprende con IA, el primer canal en YouTube 100% hecho con inteligencia artificial sobre la temática IA. Muchos ya conocen la herramienta de inteligencia artificial para creación de imágenes Mi Journey. De hecho en este mismo canal tienes un vídeo en el que te enseño cómo crear tu avatar Pixar con inteligencia artificial. Como muchos me han comentado, la parte gratuita que tiene Mi Journey es reducida porque te permite crear unas 25 imágenes cuando el servidor está disponible y después de esto ya tienes que pagar su plan de membresía. Esta nueva herramienta que compite en muchos puntos con la calidad de Mi Journey se llama Leonardo y nos da unos 150 tokens diarios para poder crear imágenes increíbles. Su interfaz es mucho más amigable ya que se trata de una página web y no tenemos que estar creando nuestras imágenes en Discord. Humanos, hoy en día es la mejor alternativa para Mi Journey y es una de las mejores herramientas de creación de inteligencia artificial que he probado. En este tutorial vamos a ver cómo configurar y usar Leonardo AI. En la página de Leonardo AI, simplemente nos piden que ingresemos nuestra dirección de correo electrónico. Si miramos la página ya estás viendo aquí el nivel de la calidad de imágenes que puedes generar con esta inteligencia artificial. Para empezar, escribimos nuestra dirección de correo electrónico y ahora nos va a pedir que nos unamos a Discord para verificar la cuenta. Recuerda que la forma de trabajar con Leonardo es mediante una interfaz en su página web. Así que vamos a unirnos a Discord, pulsamos en Join Discord. Hay que aceptar la invitación en abrir Discord y seguir el asistente. Últimamente los administradores de Leonardo abrieron una lista de espera. Muy importante, tenemos que rellenar este formulario para poder empezar a crear imágenes con Leonardo. En cuestión de horas recibirás por correo una confirmación de acceso. Una vez recibes el correo de confirmación de acceso, tienes que ir a la página de la aplicación Leonardo y loguearte con tu email. Aquí aparece esta increíble herramienta que te permite crear imágenes con la inteligencia artificial de forma sencilla y gratis. Ahora descubre la interfaz intuitiva de Leonardo. Estoy segura que es una de las mejores herramientas de creación de imágenes por inteligencia artificial no sólo por las imágenes que estás viendo aquí, sino porque son unas imágenes de una calidad increíble con un resultado muy realista y detallado. Arriba podemos ver las imágenes con más tendencias, las últimas generadas y por ende, las destacadas. Además otra cosa muy buena es que, aunque no sea una herramienta 100% gratuita, si permite crear muchísimas imágenes gratis porque en la parte superior izquierda vemos un contador de tokens y un botón para actualizar nuestra cuenta. Cuando pulsamos en el botón vemos todos los planes que tiene. En su plan gratuito Leonardo te regala 150 generaciones de imágenes por día a una resolución 768 x 768 pixels. En la segunda parte de este vídeo te voy a enseñar a usar Leonardo pero antes quiero recordarte que si te está gustando el vídeo te suscribas a mi canal y me dejes un buen like. Así YouTube te avisará cuando estará disponible otro de mis tutoriales. Además, déjame un comentario aquí abajo diciéndome si Leonardo te gusta más que mi journey. Te lo agradezco muchísimo. Para eso tenemos que pulsar aquí sobre la herramienta de creación de imágenes. Una serie de opciones en la barra lateral izquierda aparece. La consola de comando tiene las opciones más avanzadas desplegables y aquí tenemos dos pestañas una en la que se van a ir generando todas las imágenes que vamos a crear. En la página anterior podemos ver los prompts que usó la comunidad para sus creaciones así que como primer paso y para experimentar Leonardo voy a usar copiando un prompt positivo y un prompt negativo para la creación de una imagen. El prompt negativo es muy útil porque podemos indicar lo que no queremos que aparezca en la imagen. También voy a pulsar el botón Magic de Leonardo para un resultado increíble y realista. En el próximo vídeo sobre Leonardo te voy a enseñar cómo usar los parámetros disponibles para crear todas las imágenes que necesitas así que suscríbete a mi canal y dame un like para aprender más sobre las nuevas herramientas que ofrece la inteligencia artificial. ¡Gracias! ¡Gracias!